La capacidad empresarial está creciendo en todo el mundo. A pesar de la caída del precio del petróleo y el debilitamiento de ciertas divisas, las filas de los más ricos desafiaron la turbulencia económica mundial e incluso se ampliaron. De un total de 1,826 millonarios que conforman la nueva lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, 1,191 de ellos son emprendedores que no heredaron su fortuna y empezaron de ceros. Durante los últimos años, la percepción de que la desigualdad inhabilita el crecimiento económico ha sido propagada por entidades como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo cierto es que históricamente la actividad empresarial es la que ha impulsado la creación de empleos, el desarrollo tecnológico y el bienestar. Para quienes no producen ni arriesgan, es fácil condenar a los que se han atrevido a emprender. ¿Cómo la ve?